Muevan, muevan al marrano Que se mueva ese marrano, que se mueva Pobre marrano, no sabe que le va a pasar mañana Bailando, bailando, brincando Súbele DJ, que se oye esta música Muevan, que chulada Y así se vive la tradición de Puebla Y así se vive la tradición de Puebla Muevan, que chulada Muevan, que chulada Muevan, que chulada Muevan, que chulada ¡Bailando como en el perro, señores!